Médicos pasantes acuden al Congreso local para solicitar a los diputados apoyo para proteger a los pasantes de servicio social, a través de una iniciativa de ley que reforme varios artículos que tienen que ver con la normativa en salud, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes y mejorar las condiciones laborales. Así lo dio a conocer José de la Rosa, representante nacional de la zona norte del país por la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Para entregar tanto el pliego petitorio de manera formal a la Cámara, como también presentar una iniciativa de ley que reformule en lo federal y en lo estatal la norma oficial 009 y los artículos 49 y 50 que contemplan las condiciones del servicio social para los prestadores de servicios de salud. La norma oficial 009, la mexicana nos dicta las horas de servicio, las instancias donde se tiene que realizar el servicio y las condiciones y en lo estatal el 49 y 50 tiene una laguna en cuanto que dice se acate lo federal y que las instituciones de salud estatales y las académicas pueden reformular las condiciones en las que se lleva a cabo el servicio. Entonces lo que hoy se pide es presentar una iniciativa estatal en cuanto a esa normativa para poder a lo mejor mejorar las condiciones en las que los compañeros viven su servicio social y desde aquí presentar a nivel federal la iniciativa. Son en dos sentidos, uno seguridad, en eso pues protocolos de actuación, que exista un departamento estatal especializado para la atención de los mismos casos, que exista seguridad dentro de los centros comunitarios y en las cuestiones laborales un aumento de beca, una disminución de horas y el abrir plazas cerca de las cabeceras municipales para disminuir los factores de riesgo a la violencia que se vive, a las violencias. Enfatizó que según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, a pasantes de servicio social, arrojó que la principal problemática en Zacatecas es la desatención de las quejas y las violencias más comunes es el abuso de poder y la intimidación. Dentro de Zacatecas se han realizado dos estudios por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde vemos que la mayoría de las quejas de los compañeros no son atendidas, más del 51% de las quejas no son atendidas y las que se atienden son más a nivel verbal que a nivel de exposición. Entonces, es una de las maneras en las que se presenta. Y dos, las violencias que más se presentan es el abuso de poder, es la violencia física, las amedrentaciones. Entonces, las circunstancias de las leyes o de la ley que ahorita ampara el servicio social es la reexposición y revictimización de los compañeros al imposibilitarles el poder salir de sus centros de adscripción, el que los manden a zonas donde hay mayor riesgo de violencia para los compañeros y la estadía de largas horas, donde por la madrugada o por las tardes es donde mayormente sucede. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.